Eres tú lo que más quería Yo te amaba con toda mi vida Te daba todo lo que querías Y me pagaste con tus mentiras Me mentiste, te fuiste con él Un día me juraste, jamás ser infiel Caricias falsas me hicieron creer Que toda la vida serías mi mujer Me mentiste, no lo puedo creer Mi corazón no supiste querer Caricias falsas me hicieron creer Que toda la vida serías mi mujer Me mentiste, te fuiste con él Un día me juraste, jamás ser infiel Caricias falsas me hicieron creer Que toda la vida serías mi mujer Me mentiste, te fuiste con él Un día me juraste, jamás ser infiel Caricias falsas me hicieron creer Caricias falsas me hicieron creer Que toda la vida serías mi mujer Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo